En esta oportunidad les voy a mostrar cómo afilar las cuchillas de las máquinas. Pueden notar, estas cuchillas no sirven, estas cuchillas no cortan, perdieron el filo, trato de pasarla y alan el cabello. Entonces acompáñame a sacarle filo. Lo primero que haremos será soltar estos dos tornillos y retirar las cuchillas de la máquina. Seguimos una lija de 1500 grano fino, vamos a conseguir un pedazo de vidrio y lo vamos a poner sobre una superficie plana, abajo obviamente un paño para que no se resbale. Usaremos un frasco de gota mágica o pégalo. Por la parte de atrás vamos a echarle bastante pega a la lija. Duramos de regar muy bien la pega y ahora vamos a pegar la lija en el medio del vidrio. Es plano, si le queda algún grumito no sirve, que quede lo más plano posible. Vamos a aplicar marcador permanente en toda la cuchilla, de esta manera no trabajaremos de más. Vamos a que el marcador seque y colocamos la cuchilla encima de la lija. Le vamos a dar movimientos parejos y vamos a limar más o menos unos 10 minutos, le di yo, que quede bastante pulida. Falta tanta presión, lo único es que los movimientos deben de ser parejos. Luego de 10 minutos de lijado, esta cuchilla está lista. Como pueden ver, queda bien pulida. Notar que todos los dientes estén brillantes como un espejo. Lo mismo con la cuchilla cortadora, le vamos a marcar todos los dientes y en la parte de abajo también lo vamos a marcar. De esta manera no trabajamos de más. El marcador está seco, vamos a hacer el mismo procedimiento que la grande. Vamos a colocarla en la lija y le vamos a dar movimientos parejos, continuos. Yo le diría alrededor de unos 10 minutos a cada cuchilla. La necesidad de afirmar mucho, únicamente movimientos parejos y listo. Este 10 minutos de lijado, la cuchilla le debe quedar así, bien pulida. Pero donde están los dientes y en la parte de atrás. Voy a aplicar Cool Clear para retirar todo el residuo de la lija. Eso también pueden limpiar con alcohol. Ya que las cuchillas están limpias y secas, le retiramos todo el residuo de la lija. Las colocamos en la máquina. Llegamos nuestras cuchillas, le vamos a aplicar 3 gotas de aceite. A probar lo más importante, si de verdad tienen filo. Vamos a colocar la palanca completamente hacia arriba. Y vamos a pasarla aquí en esta parte de atrás. A ver si ahora de verdad corta o no. Como pueden notar, la cuchilla corta correctamente. De esta manera pueden sacarle filo a su cuchilla sin dañarlas y sin realizar mucho esfuerzo. Como pueden notar, es una técnica súper sencilla. Pando diferentes niveles de la cuchilla a ver si de verdad corta en todos los niveles. Con la palanca abajo, palanca media, palanca arriba. Y efectivamente sí. En notar, esta cuchilla volvieron a agarrar otra vez filo. Tentes técnicas de afilado. Bueno, esta es una que como pueden ver, ya probamos y funciona al 100%. Dejame un comentario a ver qué tal te pareció. Y no te olvides compartir que así aprendemos todos.